El día, eh? Aquí hay gente Tres tíos he visto por lo menos Dentro de la mierda esta, sí, sí, sí Es la hora de romper Está rompiendo cosas, eh? Sí, sí, mira, que rompa esta Uno... ¡Quítale el medio, idiota! ¡Te han llevado una bala, chimbo, los KS! ¡Este dice lo que me ha matado yo! ¡Peña, estos muertos! Es que la mayoría de las balas Si la sigo de las cilipollas de peñas, aquí me sobran minis Peña, toma, dos minis No, no sé lanzar nada, no podéis coger Bueno, lo iba a pillar yo Pero ojalá que me ha chillado Que he chillado por cogerme las balas Que la verdad es lo que quería, llevo 63 de fusil Después de haberlo matado yo, yo había gastado por lo menos 5 balas Y tus tobillos porque eres idiota ¿Cuántas tienes tu peña? Decimos, si llevas minis, suéltamelos Y coge vendas, que yo llevo minis No llevo minis Pero puedo llevar ¿Cuántas balas tienes tu peña? No te he escuchado Uno, dos y tres Vale Es que estoy disparando y el tío se pone delante mía y se queda ahí quieto Delante mía y se queda ahí quieto Estaba disparando yo, eh, la verdad Si, pero yo primero y te has puesto delante mía y te has quedado quieto delante mía Pues me esquivas No, no No te pones tu delante Bueno, calma Yo que coño se Aquí Eso no es calma No esta fuera, eh Ah sí, gracias peñas Te puedes ir ya, porque a mí me encantaría que te fueses De esta ocasión desde el principio decías Bueno, vale, pues adiós Y te llevas, hazlo ¿Acaso es mío? Si, por los cojones Tu y yo Tu y yo Eh... Peñas Aquí tienes una zanada Voy Aunque no se hayas mirado Me juego, vamos No, si el mío es hoy que tenía balas No, es el mío que tenía Si, dos balas Eh... Cae otro golbo por aquí a la izquierda Vale Vamos, eh... Si Sal por el discurito, es raro Si Ah no, antes, antes Ah mira, no, y hay otro por ahí a la derecha De donde venimos, sabes? 22 meses todavía y llevo ya 7 kills No, nada más Bueno, ojo, que tranquilo, que todo es lo igual A ver, los pies Eh... Limpies, calga, toma Igualito también Yo no me roto los pies y me tiro a la derecha Igualito también Peñas lleva 0 kills Mira, Peñas yo creo que lleva más balas mías que las que ha dado él Ya me corto Perdón Si, es que es el doble i Peñas, ¿te acuerdas de lo que te digo que hace ruiditos molestos todo el rato? Que es que tu simple presencia es como que haces molestias? Pues es lo que tienes que cambiar Si O sea, el eco, los ruiditos que haces con el cuello, que haces con el micro, el escaragos... Lo vas a poner todos los cascos Eso es lo que tienes que cambiar Me caí Pero si quieres sobrar el timo No he jugado No te partes los pies, ¿no? No, Peñas No, a veces entre partidas Eh, está rompiendo árboles en 255, dos meses por lo menos Vale Están, no están lejos Vamos a ver ya Vale Voy con hack a barajo porque es mucho mejor, no se lo esperan Cuidad que nos tienen pillado a la tureta Es que Haka ya está abajo O sea, ¿quí están arriba? Cuíralos, píralos Son tres, eh Ah, no, cuatro, 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 cuatro Oye, granadas ha... Eh, nos están viendo Cuidado, cuidado, cuidado Ya no sé si me han visto a mí No, no, no nos han visto Vamos por aquí arriba, Haka Wow, esta puede ser la petada, mamá, ¿eh? Si, si Están justo aquí, la izquierda, eh Si, si, si Espérate, espérate, Peñas Que bajen, que bajen Que bajen No dispares, eh Si, si, que bajen mejor, es verdad Ya va, el chico Pepo A ver si romper árboles Estaría bastante bien Eso se la he llevado ya Bueno Cancha el cañón Que no construyan Eh... Eh, Peña se ha hecho una kill, Peña se ha hecho una kill Aquí hay fusil azul Eh... La escala, eh Necesito hablar de Pepo Eh, ¿cómo que la escala es tuya? No, yo llevo... Yo llevo seis, o sea que no te puedo dar Llevo una Peña, pará de Pepo, por favor Que las llevo recargadas Llevo recargadas Eres un grande, Peña Ya has construido una partida Esa escopeta azul es mía, chico Tengo dos minis Y los dejo Mmm... Ahí va, pues yo necesito, por lo visto Ay, mierda Dame uno, eh Peña, ¿no había ganado el impulso? Había, pero la has espiado tú, ¿no? Bueno, la tengo yo No la has espiado Peña, pero... Me voy a echar una venda para uno de vida Y voy a coger otra Para poder dar el sobrante Peña, has escogido franco y ballesta Tú eres tonto ¿Puedes soltar la ballesta? O sea, me... Si esto lo ganamos Puede ser que el primer... El primer vídeo se haya fastidiado Porque lo he hecho de seis minutos Pero me va a dar igual Lo voy a subir igual, eh Aunque esté reventado audio Hombre Te vamos a... Que te calla Que te calla Peña, se ha hecho un aguil, eh Si hay que subirlo Exacto, o sea, ya es como... Wow, ¿sabes? Si, bueno, si es mejor que tú en esto Eh, acaban de... O eso es metal No sé, pero se acaba de construir algo en oeste En las fábricas esas Pero como es metal igual es de hace rato Yo creo que ya estaba Creo que ya está Puede ser, puede ser Porque yo me he fijado y no me ha parecido Que se haya construido nada ahora, chico Mira, pero hay gente, hay gente abajo, eh Mira, pero hay gente abajo, eh He visto aquí por lo menos salir Vale, vale Ha vuelto a entrar Vamos, eh Vamos, eh Esto huele a pies, eh Quedan cuatro iguales con equipo, pero Esto huele a pies, dice ¿Tenéis tapas? La tormenta está... La tormenta está viniendo La tormenta está viniendo No, Peña Han salido, no se han visto, eh Se asoma aquí Tengan ahora la cuerda ¿Dónde estáis? Tenéis que salir... Tienen que salir Aquí en... Es un camión ¡¿Que hacemos aquí?! A ver, a ver, a ver Por partes ¿Para que no vengan por arriba, eh? Tiene fallo Chavales, ¿te lo hay unita? Es que lo he visto por el equipo, ya sabéis ¡Por ahí ve! ¡Bien derecho, peña! ¡Irrigida! ¡Por Dios! Aprovecho para cambiar de cumbia ¡Mucho bien! ¡A ver eso, chaval! Si te estás echando... Me estoy echando a vendas, idiota Escucho tiros Por subir este 150 puede ser Pero en plan, parece que dentro del punto ¿Pero cómo se van a estar disparando? Que no se maten, que necesito kills Andar yo ya, aunque los maten Uy, se ha estado bien, pero bueno Igual encima de esta montaña hay alguien, ¿eh? Creo que sí Estoy yendo, chaval, pero un poco lejos Hasta que te esperas un segundo Yo también O justo debajo Mira, los aquí son dos, ¿eh? ¡Haca el Tepo! Chimo, espérate, chimo Chimo, tranquilo que estoy Yo no he dicho No, pero... Dejálos a mí, dejálos a mí ¿Dónde están? No soy después de estar con el Tepo Mira, los estoy enfrente Ahora se acaban de construir ¿Eh? ¿Para qué bajas? ¡Por qué me he caído, Chimo! Creo que ya nos han visto Disparables Voy a ir a disparables Venga, si solo quedan esos dos Bueno, vamos allá, quedamos ¿Dónde está la gente? Aquí está, aquí arriba A ver, chaval Se ha tirado justo Toma, ahí se le da Ya está, ve que... ¡Gilipo! ¡Pollas, me dices! Es que me ha... GG, peñas, un me gusta a este video Anda, un me gusta, un me gusta Y otro más No, ¿quién va a volar? ¿No me ha citado? 11, Chimo ¿Tú cuántos has dicho? ¡Oh! Yo 9 ¿Peñas? Una, no Dos ¡Wow! ¡Ole, ve, ve, ve! ¡Eh! ¡Ojo! ¡Eh! ¡No voy récord, eh! ¡Ojo! ¡Récord de peñas! ¡Récord de nada! Te quito yo... Te quito yo el escudo de casi todos Y me los quito ahí ¡Pero, pero! ¿Qué pasa aquí, chaval? ¿Qué pasa aquí, chaval? ¿Peñas? 11 asistencias, bro 11 que he matado yo, oye No, la verdad no Pero como 4 o 5 o 5 Que sí, que te caes ¡Pipe!